¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de los valles generosos me encuentro aquí en la plaza central de Montepatria y realizaremos una revisión por las noticias de esta semana y también de los últimos días como comentábamos también en redes sociales la administradora regional Cris Naranjo visitó la tierra de los valles generosos y estuvo en la inauguración de luminarias fotovoltaicas, cerca de 42 millones de inversión para 20 luminarias en el sector del Tome Alto conozcamos el siguiente reporte Buenas noticias para la comunidad del Tome Alto cerca de 20 nuevas luminarias fueron inauguradas este pasado miércoles 16 el hito se realizó con la presencia de la gobernadora regional Cris Naranjo Peñalosa, el alcalde de la comuna de Montevaila Cristian Herrera y la comunidad del Tome Alto el proyecto denominado construcción de alumbrado público con paneles fotovoltaicos en el Tome Alto tiene un costo cercano a los 44 millones de pesos, el financiamiento corresponde a un fondo regional de iniciativa local más conocido como FRIL correspondiente al gobierno regional el objetivo del proyecto de alumbrado público con paneles fotovoltaicos es implementar un sistema de iluminación en espacios públicos utilizando la energía solar como fuente esta iniciativa permitirá principalmente entregar una mejor seguridad y visibilidad durante la noche en el área intervenida de esta forma prevenir delitos y mejorar la movilidad peatonal y vehicular en la jornada de inauguración Gladys Pérez, dirigente social de la Junta de Vecinos del Tome Alto valoró el desarrollo de esta ceremonia y el espacio de diálogo que se generó en torno a los desafíos futuros salió el sueño que quería toda la gente del pueblo esto le entrega más seguridad entrega seguridad para los que muchos peatones vehículos, bueno los peatones principales porque son los que van caminando hacia el pueblo o vienen del pueblo hacia la carretera la gobernadora regional Cris Naranjo fue enfática en entregar su respaldo a este proyecto el cual gracias a las gestiones del gobierno regional logró encontrar salida positiva la autoridad regional valoró el avance para la localidad del Tome Alto y agradeció el compromiso de la comunidad un importante proyecto para la comunidad del Tome si bien hoy día es una cantidad de paneles fotovoltaicos y de luminarias que en el acceso mismo al Tome cumple un rol importante en seguridad pública también así que estamos contentos porque hay zonas vulnerables todavía en seguridad pública en nuestra región y en esta comuna también por lo tanto nos alegra que los vecinos ya puedan contar con esta nueva luminaria las luminarias aportarán seguridad a los transeúntes además de beneficiar de forma directa al medio ambiente con el uso de energías renovables para el jefe comunal el alcalde Cristian Herrera Peña esta inauguración es un punto intermedio en uno de los grandes desafíos de la comuna mejorar la calidad de vida de los vecinos bueno lo primero que estamos cumpliendo un compromiso que asumimos con la comunidad en una de las primeras reuniones que tuvimos en el Tome Alto nos pidieron poder tener continuidad un proyecto de luminarias solares que ya existía pero que no llegaba hasta el mismo pueblo ni siquiera iluminaba el paradero donde ellos se bajaban y nos comprometimos con ellos a sacar adelante la iniciativa y gracias al apoyo del gobierno regional de la gobernadora Cris Naranjo y el consejo regional logramos cumplir este objetivo y hoy día tenemos 21 nuevas luminarias solares que les permiten bajarse desde la micro y poder caminar con mucha mayor seguridad hacia los sectores donde viven nuestros vecinos estamos contentos porque estamos respondiendo con hechos concretos a los compromisos que hemos ido asumiendo con la comunidad sobre las luminarias estas se componen por una luminaria LED de 50 watts con un consumo de 24 volts el set incluye baterías para la acumulación de energía fotovoltaica durante el día y su uso para el momento de oscuridad las gestiones continuarán aún queda el trayecto sin iluminación frente a ello tanto el municipio como el gobierno regional ya se encuentran trabajando en nuevas propuestas el aplauso es ahí estábamos con los registros de esta inauguración de luminarias en la misma jornada también la gobernadora regional estuvo presente en la obra del CESFAM de Carén una obra que beneficiará a cerca de 5.600 habitantes de todo el río grande una obra que ya lleva un 90% de avance y que se espera su entrega y término a fin de año conozcamos el reporte el pasado miércoles 16 de agosto la gobernadora regional Cris Naranjo junto a la alcalde de Montepatria Cristian Herrera Peña y el equipo de MOP Coquimbo visitaron las obras de reposición del centro de salud familiar de Carén construcción que lleva un avance cercano al 90% y que beneficiará a más de 5.600 habitantes de las localidades de Río Grande y Río Mostazal en la cuenta regresiva de estanciado centro asistencial que cambiará la calidad de vida de los vecinos y funcionarios de salud de la zona la gobernadora regional Cris Naranjo señaló Sí, bueno estoy muy feliz de poder ver el gran avance que tiene hoy día el CESFAM de Carén tan anhelado por nuestra comunidad de la comuna de Montepatria y distintos valles que confluyen en esta localidad de Carén creo que en el día de hoy hemos podido ver que ya el avance mayor que tiene podría ojalá ser inaugurado en el mes de diciembre esperamos con todo lo que hoy día falta de implementación también acorde a esta infraestructura nueva y que tiene también una capacidad tremenda de más de 5.000 personas para poder cubrir la demanda que hoy existen los distintos valles que confluyen que son el valle Modastasal el valle Tulagüen principalmente y que pueden cada una de las personas que hoy día el déficit de salud es tremendo en algunas postas cubrirlo desde este lugar de primer nivel en la misma línea el alcalde de Montepatria Cristian Herrera Peña valoró el cambio que significarán estas nuevas dependencias tanto para la comunidad como para el personal interno de salud bueno hay hartos temas que destacan lo primero que viene a reemplazar esta obra a un Cefam que está en muy malas condiciones que no tiene resolución sanitaria que se fue armando de a poco con container y que primero no entrega la facilidad para que nuestros trabajadores de salud desempeñen de correcta manera su labor ni tampoco para los pacientes que hoy día en el Cefam que existe hay que sacar la ambulancia para generar una sala de espera hay box que se hicieron en baños que están las tuberías ahí entonces lo primero es señalar que esta es una obra largamente esperada por nuestra comunidad que está quedando preciosa que está con un avance importante nosotros bueno lo señalaba la gobernadora que se espera que pueda estar terminado en el mes de diciembre de ahí viene la puesta en marcha y que van a pasar por ahí también un par de meses más para poderlo inaugurar pero principalmente ya es una obra que va avanzando que hay una muy buena empresa también constructora que tiene a cargo las obras y ahí agradecer el compromiso que ha tenido siempre la gobernadora con este Cefam porque para adjudicarlo hubo que colocarle más plata desde el gobierno regional y ahí la gobernadora se jugó para poder generar esos recursos y hoy día esta voluntad política se transforma en una obra importante y uno de los Cefam que faltaba precisamente remodelar en nuestra comunidad nos falta el del parque que esperamos que también tengamos buenas noticias en las próximas semanas para tener renovada toda nuestra red La constructora a cargo de esta obra Hitzka presentó la obra a las autoridades la cual es financiada por el gobierno regional de Coquimbo por una inversión de 8.338 millones de pesos y cuenta con más de 2.000 metros cuadrados de infraestructura útil donde considera una farmacia y una bodega sala multiuso sala de rehabilitación sector de urgencias cuatro casas para profesionales y cerca de 30 estacionamientos Benjamín Cortés administrador de contratos de la obra del Cefam de Carén se refirió al respecto Bueno el avance físico tenemos nosotros aproximadamente un 90% en el financiero como un 83% por lo tanto en primera instancia el deseo nuestro es tratar de terminar en el mes de octubre para que como dijo la gobernadora tener la posibilidad de ojalá inaugurarlo en diciembre pero bueno ya el alcalde dijo que también hay otros factores que influyen en la inauguración y en la puesta en marcha ¿Qué tais técnico nos podría comentar acerca de esta obra metros cuadrados salas habitaciones? Bueno este es un edificio que cuenta con el Cefam 1800 metros cuadrados aproximadamente más otros 260 metros cuadrados de lo que es corresponde a las habitaciones que son cuatro departamentos que van a ayudar a una mejor habitabilidad para los profesionales que vengan a trabajar a este lugar y bueno un edificio que es sustentable un edificio con una certificación CES y eso es una de las características que resalta mucho más en lo que es este tipo de edificios en la zona Este proyecto se basa en el modelo sostenible y sustentable con un plan de construcción que busca minimizar el consumo energético y garantizar el máximo confort auditivo lumínico y energético cuenta con ventanas de termopanel doble altura para mayor ventilación patios interiores para soles y lucarnas además de la reutilización de aguas grises para el riego de aires verdes del propio centro asistencial así también como el centro incorpora la accesibilidad universal con rampas en todas las áreas Mauricio Vargas Rojas director del Cefam de Carén indicó que prontamente irán a visitar las obras junto a otros funcionarios de salud para también así dar a conocer el avance y progreso de este esperado proyecto bueno el Cefam va a beneficiar a 5.600 usuarios que se atienden no solo en el Cefam de Carén sino también en las postas que están aledañas a nuestro Cefam que son las ramadas Tulahuen Pedregal y el Maitén y bueno las expectativas que tenemos como equipo de salud es poder ya tener este nuevo Cefam donde van a haber muchas más comodidades no solo para los funcionarios sino que también para los usuarios espacios más amplios la gente va a poder trabajar mucho más tranquila sin andar cambiándose de un box a otro entonces eso también ayuda al entorno y el clima laboral una atención más digna también para los pacientes para los usuarios claramente o sea el tener espacio para que la gente pueda esperar cómodamente y no fuera del Cefam eso también ayuda mucho a nuestros usuarios con este 90% de avance se acerca la fecha para la entrega final y posterior implementación cumpliendo así un gran sueño para toda la comunidad de Río Mostazal y Río Grande ahí estaban las imágenes del Cefam de Karen con este 90% de avance que ya se vislumbra como un nuevo centro de asistencial para toda la comuna de Montepatria nos trasladamos hacia materias de seguridad porque se realizó la entrega de una pistola de medición de velocidad a Carabineros de Chile una pistola que por supuesto va a ayudar a mejorar la calidad vial y a entregar seguridad en los resguardos y fiscalizaciones buenas noticias para toda la comunidad de Montepatria gracias a una inversión cercana a 4.500.000 pesos el municipio local dotó de una pistola de velocidad a la subcomisaría de Carabineros de la comuna de los Valles Generosos la ceremonia de entrega se desarrolló este pasado jueves 17 en el Frontis Municipal aportando así con una nueva herramienta para Carabineros en los procesos de fiscalización y control vial el origen de esta solicitud surge desde la comunidad canalizada a través de los representantes del Consejo de Seguridad Comunal la inquietud se discutió en el Consejo Municipal resultando satisfactoria la decisión de apoyar a Carabineros con la compra de una de estas herramientas tecnológicas la pistola de velocidad corresponde al dispositivo ProLaser 4 el cual tuvo un coste de 4 millones y medio para el municipio local está equipado con tecnología de detección de láser telescópico con un alcance de 3 a 2.400 metros de distancia gracias a estas características Carabineros podrá realizar una labor de fiscalización más eficiente y precisa obteniendo de paso medios de prueba en caso de existir alguna infracción a la normativa Maritza Cortés presidenta de la agrupación de comerciantes de Montepatria valoró la entrega de este nuevo implemento pues permitirá reducir el exceso de velocidad presente en las calles del centro urbano si de todas maneras y de hecho así van a andar con más precaución ya van a andar y nosotros vamos a estar más seguros también porque acá la velocidad es mucha ese que se da así que y ya teniendo esa pistola ya va a ser un gran avance para la comuna desde la institución beneficiada el general de la cuarta zona de carabineros Juan Antonio Muñoz Montero agradeció las gestiones de esta entrega destacando el compromiso de las autoridades locales por la seguridad pública primero que todo la relevancia es demostrar que todos los organismos del estado en este caso el municipio y carabinos de Chile están trabajando en conjunto para la seguridad de la comunidad y es sumamente relevante porque antiguamente cada estamento público trabajaba en forma independiente y eso hacía que el trabajo el esfuerzo fuera el doble ahora no ahora estamos todos unidos y estamos atacando otro tema de la seguridad pública y también es importante como los accidentes de tránsito muere mucho más gente en esta región por accidente de tránsito que por un homicidio y por lo tanto es una condición y una pandemia que tenemos que seguir atacando y una de las causales de los accidentes de tránsito es el exceso de velocidad y a través de este instrumento nosotros vamos a poder controlar y fiscalizar porque es el medio de prueba que los tribunales nos piden que haya sido a través de un detectado de velocidad así que es sumamente importante y relevante y agradecer al alcalde a su consejo municipal y a todos los empleados municipales esta actividad Cristian Herrera Peña alcalde de la comuna de Montepatria fue enfático en señalar el simbolismo de esta entrega pues se estrechan cada vez más los lazos colaborativos con carabineros para así cumplir objetivos compartidos bueno lo que estamos haciendo hoy día es consolidar la mejor relación que ha existido de nuestro municipio en la historia con carabineros nosotros definimos ser parte de la ayuda para la prevención del delito ser parte y aportar con recursos municipales para varios efectos hoy día tenemos dos móviles de seguridad pública tenemos más de 50 cámaras y esta pistola viene a responder a lo que los propios vecinos nos han ido planteando que se sienten inseguros por la velocidad que muchos automovilistas no respetando las señalizaciones realizan en nuestras carreteras así que agradecido de carabineros son una pistola de más de 4 millones y medio de pesos que fue aprobada por el consejo municipal y que hoy día también desde hoy día ya empieza a funcionar para poder ir entregando seguridad vial también a nuestros peatones posterior a la ceremonia el dispositivo comenzó inmediatamente su funcionamiento este será empleado en registrar las velocidades de las principales rectas de la comuna exigiendo el cumplimiento de los límites de velocidad y respaldando el proceso judicial en caso de existir alguna infracción con las imágenes de esta ceremonia de carabineros donde también estuvo presente nuestro general de la cuarta zona de carabineros aquí en la comuna de Montepatria despedimos este primer segmento del resumen semanal de los valles generosos nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más informaciones reciclar es un deber de todos y de cada uno de nosotros debemos asegurarnos de reciclar de forma correcta respetando los espacios y también la infraestructura el PET es uno de los plásticos del que están constituidos los envases en desechables de bebidas y jugos podemos identificarlos por el número uno que se encuentra en cada envase una vez que confirmamos que tenemos un envase PET debemos quitar la etiqueta y la tapa aplastar el envase para reducir su volumen y depositarlo en el contenedor más cercano los envases de vidrio se han transformado en el residuo más importante en la comuna de Montepatria también el más delicado y complejo a la hora de movilizar por ello que es fundamental que se realice un correcto reciclaje de estos envases depositando las botellas de manera individual es decir de una a una dentro de las campanas o contenedores dispuestos para aquello recordar que no está permitido dejar cajas de botellas sacos u otros contenedores cada colilla de cigarro contiene más de 7000 compuestos químicos que van a parar a nuestro entorno para reciclar las colillas de cigarro se deben remover cuidadosamente cada compuesto químico que contiene y extraer el acetato de celulosa que sirve de materia prima para reciclar otros productos por eso te invitamos a tomar conciencia utilizando estos contenedores que tenemos en calles y plazas especialmente para reciclar tus colillas de cigarro ¿sabías que puedes reciclar el aceite de cocina que usas para freír tus alimentos? así evitas contaminar las aguas evitas tapar cañerías disminuir los problemas en la red de alcantarillado y combates el calentamiento global si el calentamiento global en las plantas de aceite de reciclaje se utiliza para producir biodiesel utilizado como reemplazo de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero junta el aceite en una botella plástica y cuando la botella esté llena depósitalo en los contenedores que hemos dispuesto en la comuna recuerda esperar a que se enfríe antes de manipularlo sigue estos consejos de reciclaje y juntos construyamos una comuna más sustentable ya estamos de regreso en este resumen semanal de los valles generosos nos trasladamos a noticias sociales y comunitarias porque se desarrolló la tradicional misa de hombres esto en el sector del palqui desde las 7 de la mañana se reunieron hombres de toda la comuna y principalmente del palqui para recordar este gran hito católico que sigue presente en nuestros días este pasado martes 15 la comunidad católica se reunió en el sector del palqui a eso de las 7 de la mañana comenzaba la misa de hombres misa que se realiza en honor a las gestiones y las labores del padre mecina quien en la comuna destacó por la realización de esta misa de hombres una instancia histórica y de mucha tradición que logra congregar todos los años a vecinos varones de la comuna de Montepadre y principalmente del palqui en la misa de este año 2023 Roberto Callejas en guerra párroco de las comunidades eclesiásticas señora del Carmen de Montepatria señora del Carmen de Rapel y también señora de las Mercedes de Karen comentó al respecto de esta jornada yo la he conocido poco a tiempo porque yo no hace tres años que estoy acá pero me he ido empapando de esta cultura de esta tradición y la vamos asumiendo ahora entregando algún mensaje para también ir depurando algunas cosas porque no todas las tradiciones tienen todo ideal pero hay que ir dando algunos consejos algunas ideas para que esto pueda mantenerse y sostenerse desde la fe porque es la fe la que hace posible que esto dure tantos años entonces hay que trabajar la parte y animar la parte de la fe en esto de manera que esto no se corte esto siga como bien decía alguno de ellos el abuelo el papá trae a los hijos o al nieto para que se vaya transmitiendo todo esto pero también se vaya traspasando la fe así que a mí me gusta mucho al principio me costó un poco como entender algunas cosas pero ya con el tiempo lo he ido asumiendo bien lo comprendo bien y voy a apoyar siempre esta iniciativa creo que es muy buena así es que bien por ese lado contento y también la alegría de poder servir a esta comunidad servir a esta iniciativa son los caminos de Dios él entiende sus caminos mejor que nosotros enrique cortés al faro más conocido como el chompi también fue parte de esta jornada de misa de hombres conozcamos su impresión tradición ha sido muy bonita como decían recién en la iglesia que era del padre mecina que era un padre muy amistoso alegre convivía con toda la gente y él era deportista también invitaba a los jugadores a la cancha todo así sobre el origen y la historia de esta misa desarrollada en el palqui David Miguel Salas Pastel vecino oriundo del palqui comentó su impresión por el desarrollo de esta gran jornada claro, ese fue un desafío que hizo el padre mecina cuando estaba muy chiquitito en el palqui viejo y como eran reacios los hombres a ir al templo entonces les dijo ¿qué les parece si les hago yo una misa especial para ustedes? pero a las 7 de la mañana y ahí empezaron con la tradición y fue algo muy lindo que dejó el padre mecina muchas gracias a todos y a los amigos que asistieron a la misa de hombres ojalá que sigan que sigan viniendo hasta cuando Dios nos diga quien también estuvo presente en esta jornada de misa de hombres fue el propio alcalde de la comuna de Montepatria Cristian Herrera Peña él también entregó sus impresiones por la jornada si ya nuevamente ratificar y renovar los lazos de fe de la comunidad del río Guatulame principalmente con la Virgen del Carmen una ceremonia preciosa además una vez más llena de varones en esta misa que es tempranito como cada año desde el año 47 que fue instaurada por el padre mecina y bueno y con ganas también de poder venir a agradecer por todas las bendiciones que hemos tenido y también pedir estamos en una situación crítica en términos de escasez hídrica y esperamos que nuestra Virgen interceda allá arriba ahí con su hijo y podamos tener precipitaciones durante este año de esta manera se reafirma el compromiso de la comunidad palquina y de Montepatria con las tradiciones católicas en estas jornadas destinadas a la devoción y también a la reflexión ahí estaban los registros de la misa de hombre en el sector del palqui y por el río Huatulames nos trasladamos hacia Chañaral Alto donde se realizó el aniversario y la celebración de estos 118 años de la localidad cuatro juntas de vecinos se reunieron para realizar esta gran celebración conozcamos parte de esta festividad el pasado fin de semana fue un momento de gran significado para la comunidad de Chañaral Alto ya que celebraron su aniversario 118 la plaza central de la localidad se convirtió en el escenario de una emotiva ceremonia que reunió a familias enteras en un homenaje a la rica historia y herencia de este querido pueblo la ceremonia inaugural revivió la historia de Chañaral Alto reconociendo destacadas personalidades locales y rindiendo homenaje a quienes aunque hayan partido dejaron una profunda huella en la memoria colectiva emociones nostalgia y gratitud marcaron la atmósfera mientras se entrelazaban diferentes expresiones artísticas uno de los momentos destacados fue la presentación de Juana Costa integrante del renombrado dueto local Los Casi Casi cuyas melodías llenaron de alegría el espacio además el grupo folclórico Hijos del Pueblo y la orquesta escolar aportaron a la riqueza artística de la ocasión la celebración continuó el viernes 11 con un colorido y vibrante desfile en el que participaron funcionarios municipales encabezados por el alcalde de Montepatria Cristian Herrera jardines de la localidad diversos grupos y organizaciones vecinales incluyendo clubes de adultos mayores agrupaciones automovilísticas y motociclistas contribuyendo a la vitalidad del evento dentro de la jornada también se presentaron personas que son parte de la historia de la localidad una de ellas es Carmen Cepeda profesora que ha ejercido toda su vida profesional en Chañaral Alto egresada de la escuela normal de la Serena hice toda mi vida de profesora aquí jubilé aquí y tengo el honor gracias a Dios de seguir viviendo aquí con 78 años así que he visto muchas generaciones dentro de todo y gracias a Dios con mucha satisfacción porque la gran mayoría ha tomado el buen camino hubo algunos que dan tristeza pero la vida es así pero dentro de todo gran agradecimiento a pesar de haber conocido colegas compañeros vecinos tanta gente buena de este pueblo que el único deseo es que las nuevas generaciones sigan el ejemplo de ellos el sábado 12 concluyó la celebración con un festivo carnaval los carros alegóricos que representaban las distintas alianzas del aniversario desfilaron por las calles cada alianza decoró sus carros según una temática un carro lleno de colorido y alegría con motivos de Barbie y otro impulsado por un tractor simbolizando la fiesta del tomate los vecinos vestidos de campesinos compartieron tomates con el público como un gesto de comunión la conmemoración fue un trabajo colaborativo entre las autoridades y las autoridades vecinales entre los participantes estuvo Waldo Gabriel presidente de la junta de vecinos de Chañaral Alto quien destacó la importancia de la unidad para lograr los objetivos de la localidad bueno es súper importante y de mucha relevancia como bien lo estuvimos diciendo durante toda la ceremonia debemos como pueblo volver a creer volver a creer en nuestras raíces volver a creer en que todos juntos podemos trabajar en este lugar todos cabemos absolutamente todos y en un momento en el cual la sociedad cada vez está reemplanteando el hecho de poder trabajar con otros creo que es muy necesario poder invitar convocar y mantener vivo el pueblo y nuestras tradiciones y sobre todo aquellas personas que forman parte de las instituciones creo que no nos podemos dar el lujo de estar expulsando gente de la institución al contrario debemos traer gente y convocar para todos poder sacar adelante nuestros objetivos como comunidad y como sociedad también bajo esta misma línea el alcalde Cristian Herrera Peña también celebró los 118 años de Chañar al Alto y el trabajo colaborativo detrás de la realización de la festividad la importancia es que tenemos una comunidad absolutamente vive en Chañar al Alto donde las propias organizaciones han estado en diversas actividades y pudimos ver hoy día un acto hermoso lleno de emociones lleno de simbolismo de significado recordando a personas fallecidas a personas que están con vida también haciéndoles justo reconocimiento y creo que esto es lo importante de tener redes comunitarias fuertes el trabajo que hemos ido realizando para reponernos después de la pandemia junto a nuestra oficina territorial junto a nuestra dirección de desarrollo comunitario junto a todos nuestros funcionarios creo que se ve en este resultado felicitar a cada uno de los habitantes de Chañar al Alto tenemos buenas noticias que vamos a ir concretando en las próximas semanas para Chañar al como lo dije ya las obras no se anuncian sino que se concretan y vamos a estar prontamente también acá inaugurando obra y compartiendo con la comunidad felicitarle agradecerle el cariño que le pusieron a esta actividad y el enorme despliegue desfilaron todos no habíamos visto un desfile tan largo en Chañar al Alto y eso habla del compromiso y de cómo quieren a su tierra todos los vecinos de Chañar al Alto ahí estábamos con las imágenes de la comunidad de Chañar al Alto realizando la celebración de su aniversario trasladamos nuevamente a materias comunitarias y esta vez de mano del deporte porque una treintena de estudiantes de la Academia Municipal de Taekwondo recibieron su actualización de cinturón conozcamos el siguiente reporte El pasado sábado fue una jornada de emoción y logros en la Academia de Taekwondo de Montepatria donde se llevó a cabo la entrega de cinturones a cerca de 33 entusiastas alumnos este símbolo accesorio que refleja el nivel de destreza y habilidad en la disciplina marcó un hito en el Centro Cultural Guayquilonco durante la mañana el profesor Marcelo Iguiluz al frente de la Academia compartió su satisfacción por este momento esperado Sí, escucha tuvimos que esperar igual bastante tiempo con respecto a la certificación de los pequeños teníamos muchos pequeños enfermos tema de invierno viajes así que pudimos juntar el total de los alumnos que dieron en examen que son alrededor de 33 y se pudo entregar la certificación de manera sana y una bonita instancia para los pequeños acá en el Tatán correcto tenemos alrededor de por lo menos 20 blancos punta amarilla tenemos alrededor de 4 amarillos y un amarillo punta verde que es Axel Malebran y Marcelo Miranda que es rojo negro en este caso está un paso de ser cinturón negro cinturones no solo representa un logro personal para cada estudiante sino que también evidencia el compromiso y el constante esfuerzo que la academia y el municipio destinan para fomentar el deporte y el bienestar de la comunidad bueno este proceso para nuestros niños y niñas es un proceso súper importante porque aquí se ve reflejado todo el sacrificio que han hecho durante un largo año donde han venido permanentemente a entrenar tenían un día de entrenamiento nosotros lo aumentamos a dos días y hoy día además están recibiendo su cinturón que dieron la prueba hace un par de semanas atrás que confirma el esfuerzo que ellos han ido realizando estamos contentos porque nuestra academia de Taiwondo día a día sigue creciendo cada vez son más los niños y niñas que vienen y participan y nosotros desde el municipio seguiremos apoyando estas iniciativas y hoy día andamos con el jefe de salud de hecho con Francisco Cortés entregando también el agradecimiento porque cuando tenemos niños y niñas que practican deporte a más temprana edad tenemos personas más felices y personas más sanas en el futuro lo cual también es lo que queremos en nuestra comunidad en esta ocasión especial la presencia de los padres y familiares de los alumnos añadió un toque de apoyo y aliento a la ceremonia resaltando la importancia de la colaboración y el respaldo en el camino de formación de los jóvenes practicantes de Taekwondo la academia en Montepatria continúa su labor de cultivar valores habilidades y confianza en sus estudiantes quienes a través de su dedicación y esfuerzo se convierten en ejemplos inspiradores para la comunidad local y un motivo de orgullo para ellos con estas imágenes de la comunidad Taekwondo de la comuna de Montepatria nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más informaciones aquí en el resumen semanal de los Valles Generosos reciclar es un deber de todos y de cada uno de nosotros debemos asegurarnos de reciclar de forma correcta respetando los espacios y también la infraestructura el PET es uno de los plásticos del que están constituidos los envases en desechables de bebidas y jugos podemos identificarlos por el número uno que se encuentra en cada envase una vez que confirmamos que tenemos un envase PET debemos quitar la etiqueta y la tapa aplastar el envase para reducir su volumen y depositarlo en el contenedor más cercano los envases de vidrio se han transformado en el residuo más importante en la comuna de Montepatria también el más delicado y complejo a la hora de movilizar por ello que es fundamental que se realice un correcto reciclaje de estos envases depositando las botellas de manera individual es decir de una a una dentro de las campanas o contenedores dispuestos para aquello recordar que no está permitido dejar cajas de botellas sacos u otros contenedores cada colilla de cigarro contiene más de 7000 compuestos químicos que van a parar a nuestro entorno para reciclar las colillas de cigarro se deben remover cuidadosamente cada compuesto químico que contiene y extraer el acetato de celulosa que sirve de materia prima para reciclar otros productos por eso te invitamos a tomar conciencia utilizando estos contenedores que tenemos en calles y plazas especialmente para reciclar tus colillas de cigarro ¿sabías que puedes reciclar el aceite de cocina que usas para freír tus alimentos? así evitas contaminar las aguas evitas tapar cañerías disminuir los problemas en la red de alcantarillado y combates el calentamiento global sí el calentamiento global en las plantas de aceite de reciclaje se utiliza para producir biodiesel utilizado como reemplazo de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero junta el aceite en una botella plástica y cuando la botella esté llena depósitalo en los contenedores que hemos dispuesto en la comuna recuerda esperar a que se enfríe antes de manipularlo sigue estos consejos de reciclaje y juntos construyamos una comuna más sustentable retomamos este resumen semanal de los valles generosos nos trasladamos a materias municipales porque hace algunos días se realizó la certificación de capacitaciones entregadas por la asociación chilena de seguridad más conocida como H en esta certificación se entregaron los diplomas por supuesto a los funcionarios municipales en certificaciones en distintas materias conozcamos el siguiente reporte el pasado miércoles 16 se realizó la certificación de la asociación chilena de seguridad a funcionarios del municipio de Montepatria la ceremonia tuvo lugar en el centro cultural huayquilonco dentro de la gestión y trabajo que tienen con el municipio están los de entregar la posibilidad de siempre seguir perfeccionándose y no dejar de aprender en esta ocasión los y las trabajadoras pudieron instruirse en jornadas con un gran abanico de variedades temáticas a esto se refirió paulo campuzano jefe de gestión comercial y servicios preventivos de la acta bueno primero que todo bueno la asociación china de seguridad a nivel nacional realiza muchos cursos de capacitación y por ende dentro de la gestión y el programa de trabajo que tenemos con la municipalidad tenemos contemplado desarrollar diferentes temas de capacitación dentro del acoso laboral dentro de lo que es trabajo en altura bueno y así sucesivamente entonces el día de hoy gratamente fui invitado a esta actividad y a esta ceremonia que nos permitió de una otra manera poder premiar a través del certificado a los diferentes funcionarios de la municipalidad y que gratamente hoy asistieron y pudimos nosotros de alguna otra manera poder también explicar en qué consiste también nuestro trabajo como mutualidad que no solamente cuando usted se accidenta va a la asociación y lo podemos atender gratamente pero también tenemos que cumplir con nuestro rol de hacer prevención de riesgo gracias celebrando que hoy el equipo del municipio se encuentra aún más preparado para desempeñar sus labores Olga Barrasa administradora municipal destacó la instancia bueno somos unos convencidos en que más esté capacitado nuestro funcionario municipal mejor respuesta podemos dar entre nosotros y los requerimientos de la comunidad es por eso que hoy se están certificando más de 60 funcionarios municipales en los distintos cursos obviamente impartidos por la HACH así que agradecerle a los funcionarios primero por el compromiso por asistir también a estos cursos y que finalmente van a repercutir en la comunidad y en el trabajo que ellos realizan día a día las ganas de potenciar al equipo de funcionarios no es valorado tan solo por las autoridades sino que ellos también reconocen y agradecen la oportunidad de seguir capacitándose en diferentes aspectos que influyen en sus labores a esto se refirió Julia Muñoz funcionaria municipal en realidad son capacitaciones que a uno la enriquecen porque cada día uno se va superando y igual agradecer a administración a don Cristian a la administradora porque en realidad y al equipo completo porque en realidad sin ellos uno ahí queda y entonces igual para todos los funcionarios que es una gran cosa interesantes imágenes que nos deja la capacitación de los funcionarios municipales que por supuesto están orientados a entregar un mejor servicio a la comuna avanzamos también en materias de proyecto porque la junta de vecinos de PG Reyes realizó el cierre de un proyecto de subvención municipal por un monto de un millón trescientos cincuenta mil pesos el cual les permitió mejorar ventanas puertas y también el cielo de su sede social conozcamos este bello cierre de proyectos la comunidad de PG Reyes se reunió en una gran celebración el cierre del proyecto de reposición y conservación de su sede social la propuesta que contó con un monto de financiamiento de un millón trescientos cincuenta mil pesos permitió la renovación de puertas ventanas y el cielo de esta sede social todo esto gracias al aporte de una subvención municipal la entrega de este proyecto fue un momento significativo para toda la comunidad en este importante hito el alcalde de la comuna de Montepatria Cristian Herrera Peña quiso estar presente la autoridad enfatizó en los desafíos que aún quedan pendientes es un proyecto de subvención municipal que estamos finalizando en el sector de PG Reyes donde ellos postularon con su junta de vecinos para poder arreglar su sede social les quedó preciosa hicieron rendir los recursos en ventanas puertas el cielo y la verdad que les quedó un espacio mucho más acogedor que les permite también ir planificando el futuro y nuevos sueños nuevos proyectos ya nos plantearon un par de nuevos proyectos que quieren realizar acá así que contento de estar acompañando una vez más a la comunidad que de manera organizada va cumpliendo su objetivo este proyecto es solo el primero de una serie de iniciativas que la junta de vecinos de PG Reyes ha postulado y planea postular su compromiso con el mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad y el entorno se ve reflejada en un trabajo continuo con la identificación de necesidades y deseo de mejorar a través de reuniones y levantamiento de demandas la comunidad de PG Reyes busca generar un impacto positivo en su entorno y en la vida de sus habitantes Cristóbal Cortés presidente de la junta de vecinos de PG Reyes destacó los resultados de esta ejecución de proyecto si cuando hicimos postulamos para mejoración de la sede queríamos mejorar la sede así que hicimos las ventanas por lo que es puertas cielos y gracias a Dios salimos adelante y se los dio el proyecto que postulamos y agradecido de don Cristian y de los consejos todos los que los apoyaron perfecto imagino van a seguir postulando más adelante tenemos otros proyectos que queríamos hacer tal como el tejado que queríamos postular y ojalá que salgamos adelante y nos vaya bien en eso la junta de vecinos de PG Reyes demuestra como la colaboración y la perseverancia pueden dar grandes transformaciones enriqueciendo los espacios y fortaleciendo los lazos comunitarios con un futuro lleno de proyectos muy bien con estas imágenes damos término a lo que ha sido el resumen semanal de los Valles Generosos agradecemos a todos nuestros medios asociados que retransmiten este informativo y por supuesto también saludamos a todos quienes nos ven a través de redes sociales que estén muy bien y nos vemos en una próxima jornada chau chau chau